Entre tú y yo confieso, si hice algo mal lo siento Nunca he sido lo bastante, aquí para esconderme Siempre me ha gustado verlo, todo desde delante Me puedes odiar, me puedes usar para luego tirar Me puedes buscar, no puedes contar conmigo Estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido No, estoy perdido, estoy perdido No, estoy perdido Estoy perdido, no, estoy perdido aquí No, estoy perdido, estoy perdido